Estoy desesperada Me encuentro en un camino sin salida Sin retorno Es como si tuviese una trampa Y no le consigo escape Pero... Ayúdeme ¿Se acuerda que... Que me dijo que yo podía contar con usted Para lo que fuese? Por favor, ayúdeme Ayúdeme a librarme de él Te lo ruego, ayúdeme No, no lo entiendo Tú me dices, a ver Que tú odias a Ignacio Que lo desprecias Sí Ese es el hombre más vil que he conocido en el mundo ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho? Lo peor Lo peor que un hombre le puede hacer a una mujer Pero... Él se ha casado contigo Te ha hecho su esposa Pero no me quiere No me quiso Nunca me quiso Él me engañó Ayúdeme Venga, Santa, cántate Por favor, espera Por favor Espérate Yo quiero que me lo muertes todo Necesito saberlo Pero... Así como está Al principio yo Yo le creí Yo confié en él Y en sus palabras ¿Sabes? Él fue el que... El que me dio mi primer beso Mi primer beso de amor Mentira Eso todo es mentira No es amor Eso es mentira Pero entonces ¿Por qué se acercó a ti? No te entiendo Eso es... Un secreto Y no se lo puedo decir Que no confíes en mí Mira, si tú me pides ayuda Yo necesito saberlo todo Es que yo... Yo no quiero que esto lo sepa nadie Esto es... Esto es un secreto De hecho yo ni siquiera Se lo he contado a la abuela Orinda Que fue la persona que me crió a mí Desde pequeña ¿Qué es? Yo pienso que... Que esto... Pasaría de boca en boca Y... Y llegaría alguien que... Que no quiero que se intere Porque... Porque lo quiero mucho Y no quiero hacerle daño Casandra Estás cargando tú sola Con este secreto ¿No te parece que es Demasiado peso para ti? Sí, sí, sí Pienso que es demasiado peso para mí Que... Que a veces voy a flaquear A veces pienso Que no voy a poder soportar más ¿Qué es lo que ha motivado Esta crisis en ti? Tal vez la noticia De que vas a tener un hijo Sí ¿Y tú no quieres a ese hijo? No desearía Que fuese hijo de él No, debe ser terrible Para una mujer No poder amar A la criatura Que lleva en su vientre En mí Ay, mía Hay un montón de sentimientos Yo... Yo cuando pienso en mi hijo Quiero... Quiero que nazca Quiero... Quiero abrazarlo Quiero tenerlo en... En mis manos Pero cuando... Cuando recuerdo que es su hijo Cuando... Cuando recuerdo que lleva su sangre Me atormenta, me atormenta La idea de pensar Que pueda parecerse a él Que sea como Ignacio Pero qué cosa tan terrible Pudo haberte hecho Ignacio Para dejarte así Me ha destrozado la vida Entiendo Hay de por medio otra mujer, ¿verdad? Sí la hay Pero lo peor no es eso Lo peor es engañar Es fingir Es fingir que... Que hay amor cuando no se siente Yo le di a ese hombre Todo Todo de mí Yo le di mis ilusiones Mi... Mi cuerpo Mi vida Todo estaba fríamente calculado Él seguía un flaco No respetó mi sentimiento La pureza de mi sentimiento No lo respetó Yo era una novia Que... Que temblaba en su brazo Que sentía la grandeza De... De la bendición de Dios Por... Por convertirme en ese momento En su esposa Y él solo lo guiaba Un instinto bajo Un instinto que sentía Por cualquier otra mujer En cualquiera de otras veces Por eso nunca Nunca se lo voy a perdonar Jamás Lo peor de eso es Es sentir la humillación Y... Y el dolor De que él también me desprecia No llores Yo solamente entiendo a medias Lo que me dices Porque sé que no me lo quieres contar todo Y no importa Pero yo te quiero ayudar ¿Entiendes? Quiero sacarte De este tormento De esta pasión tan terrible Pero necesito que me digas Una sola cosa, Cassandra Tú me aseguras Que Ignacio no te quiere Pero ¿y tú? ¿Tú lo quieres? Yo al principio Lo... Lo quería tanto Y mamaba tanto Pero ahora lo odio Lo odio con la misma intensidad Que lo amaba al principio ¿Tú estás segura? Estoy segura No es una... No es una reacción Producto de mis celos Un hombre que le hace a la mujer Lo que él me ha hecho a mí No se le puede sentir Si no... Si no odio y rencor Nadie puede obligar A una mujer a convivir Con un hombre para siempre Cuando ella lo desprecia Y esto se tiene que terminar Desde este momento Tomo tu vida en mis manos Mire, señora Feli Aquí le traigo Unos dulcitos bien sabrositos Y unos refresquitos también Ay, qué bueno Gracias, Lili Ponlo ahí, déjalo ahí Caramba Pero cuánta belleza Y está preciosa, Lilita ¿Se puede saber qué pasa? ¿Acaso hay fiesta? No, es que el médico la va a ver ¿Ah, sí? Sí, señor El médico, el doctor ese Que se va a casar con la señorita Gema Bueno, ha mostrado mucho interés en mi hija Y creo que es el que la va a curar Bueno, pues cuánto me alegro A ver si te cura Y nos vamos por ahí a pasear Pero no es mentira De verdad Ojalá Ah, no sabes Sentí que no estuvieras aquí Te perdiste de una visita muy especial para ti ¿Casandra vino? Ajá Y la noticia que trajo Agárrate porque te vas a caer, mijo Lo del mareíto No era mareíto Es que está esperando ¿Esperando qué? Ay, tontonazo ¿Qué va a estar esperando, pues? Un hijo No permitas que ese hijo te ate a él para siempre Yo no puedo separarme de Ignacio Yo no puedo causarle un disgusto al abuelo Un disgusto que pueda matar Ah Yo entiendo que estés agradecido al señor Arocha por todo, pero Tú no puedes entregarle tu vida a él Él no es nada tuyo No Yo no puedo causarle un sufrimiento ¿Pero por qué crees que será un gran sufrimiento? ¿Por Ignacio? El señor Arocha lo conoce bien Sabe que Ignacio no se merece nada No es por Ignacio Es por mí Bueno, por ti sería afecto Porque tú sí te das a querer Pero tampoco es para tanto, Casandra Él te ha conocido hace poco Así que es ilógico que Él te ame tanto Así como para temer por su vida Cuando tú tomes una decisión Acerca de tu matrimonio No Yo no puedo romper mi matrimonio Él es Él es demasiado religioso Tú eres muy joven, Casandra Tú no puedes condenarte a la infelicidad Tú todavía tienes que esperar mucho de la vida aún Yo sé, pero Él está tan contento con esa criatura que va a nacer Sí, pero a la cual no le une ningún parentesco Tú te das cuenta, Casandra Él es su hijastro Entonces tú eres la esposa de su hijastro Pero nada más Ese entusiasmo Un poco ilógico del señor Arocha hacia ese niño Te impide a ti A dar un paso que debes dar Que tienes que dar No Yo... Yo no me voy a atrever a dar ese paso Yo... Yo no voy a tener valor Aunque yo no quiera ver más a Ignacio Yo... Está bien Déjame a mí entonces Yo tengo la solución Yo no voy a tener valor